¿Quieres descubrir los secretos detrás de la impresionante figura de una estrella de Hollywood a los 56 años? No es magia, es disciplina y algunos trucos que te revelaremos. Hoy nos sumergiremos en el mundo del bienestar y la belleza de la mano de la deslumbrante Salma Hayek. Si alguna vez te has preguntado cómo las estrellas mantienen su brillo a través de los años, estás en el lugar correcto. Prepárate para descubrir consejos, rutinas y secretos que te dejarán con la boca abierta. Y antes de sumergirnos en estos secretos, dale a ese botón de like si estás emocionado por descubrir más. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros consejos. Esta estrella de Hollywood ha deslumbrado al público durante años y no es un secreto que su figura tonificada y voluptuosa ha sido una gran parte de su éxito. ¿Pero cómo lo logra? Primero, conozcamos a la mujer detrás de esa figura. Nació en 1966 en Coatzacoalcos, México. Su padre tiene ascendencia libanesa y su madre, española. En 1988, debutó en un programa de televisión en México, pero pronto decidió triunfar en Hollywood. Su película revelación fue en 1995, cuatro años después de mudarse a Los Ángeles. Su papel estelar en Desperado junto a Antonio Banderas la catapultó a la fama, y desde entonces ha sido una constante en la gran pantalla. Ahora, volvamos a sus secretos para desafiar la edad. Salma cree que las mujeres no tienen fecha de caducidad y que todas pueden mantener una apariencia juvenil a cualquier edad, y ella es la prueba viviente. ¿Sabías que Salma tiene cuatro claves esenciales para conservar su apariencia juvenil? Su secreto es una rutina sencilla y realista para cualquiera. Sigue con nosotros y descubre cada uno de sus secretos. Pero una cosa es segura, no se trata solo de genética y riqueza. Cualquiera puede lograr un cuerpo tonificado y juvenil con un poco de esfuerzo y determinación. Y seamos sinceros, ¿quién no quisiera lucir como Salma a los 56? Salma mantiene su figura esbelta y sexy comiendo saludablemente sin seguir una dieta estricta. Aunque no le gusta hacer dieta y admite que no es buena en ello, tiene una regla. No come carne todos los días y la consume con moderación. A veces pasa varios días sin comer carne y luego vuelve a ella. Creó un desayuno especial compuesto por una ensalada picada de papaya, arándanos, mango, fresas, semillas de granada, apio, pimiento rojo y pepino. Coronado con mantequilla de almendra y coco y yogur. A pesar de su combinación inusual, Salma asegura que es delicioso. Criada con herencia libanesa, Salma creció con comida árabe, que incluye opciones bajas en grasa como tejini, legumbres, aceite de oliva y hierbas y verduras frescas. El tejini, una pasta hecha de semillas molidas, ofrece numerosos beneficios para la salud, como reducir el colesterol, disminuir la probabilidad de cáncer, fortalecer los huesos y aliviar la artritis. Las legumbres, como los garbanzos utilizados para el James, proporcionan proteínas bajas en grasa, carbohidratos, vitaminas, minerales, antioxidantes y fibras dietéticas. El aceite de oliva, a menudo mezclado con otras hierbas y especias, puede hacer salsas, aderezos de ensalada y marinadas para carnes. Consumir aceite de oliva en lugar de ácidos grasos puede reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, hipertensión y derrames cerebrales. Salma viaja por el mundo para promocionar sus películas y asistir a eventos y mientras se hospeda en hoteles, a menudo elige sopa de pollo para el servicio a la habitación. La sopa de pollo es conocida como la penicilina de la abuela debido a sus beneficios para la salud, incluida la mejora de la elasticidad de la piel y la pigmentación facial debido a su riqueza en colágeno y ácido hialurónico. El colágeno es la proteína más abundante en nuestros cuerpos y proporciona los componentes básicos para nuestros huesos, ligamentos, articulaciones, cabello, piel y células inmunitarias. Consumir alimentos que estimulen el colágeno, como el caldo de huesos y la sopa de pollo, es esencial para apoyar la síntesis de colágeno. La gelatina rica en aminoácidos en la sopa de pollo ayuda a curar y sellar el intestino, mejorando la digestión y la absorción de nutrientes. La vitamina C, necesaria para producir colágeno, se puede obtener de frutas y verduras, lo que hace que el régimen de limpieza de jugos de Salma sea una forma práctica de obtener nuestra dosis diaria. Salma Hayek no es solo una actriz de Hollywood, sino también una entusiasta del bienestar que ha transformado su pasión por una vida saludable en una empresa exitosa. Como firme creyente en el poder de las limpiezas de jugo, fundó Color Cleanse, un servicio de entrega de jugos que ofrece bebidas limpiadoras ricas en nutrientes y deliciosas. Para Salma, una limpieza de jugo no es solo para perder peso, sino también para lograr paz interior y atención plena. Admite que cuando se siente estresada o abrumada, recurre a la comida para consolarse, pero una limpieza de jugo la ayuda a romper ese ciclo y centrarse en su salud y bienestar. Para crear el jugo perfecto, Salma recomienda comenzar con naranjas peladas, que son una excelente fuente de vitamina C, esencial para un sistema inmunológico fuerte. Para potenciar las propiedades antiinflamatorias y antibacterianas de la bebida, añade un poco de cúrcuma, una especie dorada que ha sido utilizada durante siglos en la medicina tradicional. Pero el ingrediente secreto que hace que la mezcla de jugo de Salma sea verdaderamente excepcional es el puré de espino amarillo, es como la fuente más rica de omega 7, las cosas grasas son buenas para tu piel, para tu cabello, para tus uñas, básicamente para todo. Y también resulta que tiene como 15 veces la cantidad de vitamina C que tienen las naranjas. El espino amarillo también es una fuente rica de vitamina C, que ayuda a iluminar la piel y promover la producción de colágeno. Salma cree que su mezcla de jugo no solo es deliciosa, sino también una herramienta poderosa para el autocuidado y el amor propio. El jarabe para la tos y el potenciador del sistema inmunológico de Salma Hayek ha sido tendencia en las redes sociales. La actriz y empresaria de Hollywood ha creado un remedio natural para combatir resfriados y gripes usando ingredientes como jengibre, ajo, miel y vinagre de manzana. No solo el jarabe alivia la garganta y calma la tos, sino que también proporciona un impulso necesario al sistema inmunológico, ayudando al cuerpo a combatir infecciones. Salma es una firme creyente en el poder curativo de los remedios naturales y su jarabe es un testimonio de su dedicación para encontrar soluciones efectivas y saludables para enfermedades comunes. A medida que las personas envejecen, mantener una buena postura se vuelve cada vez más importante. Es fácil ceder a la tendencia de encorvarse, lo que puede hacerte parecer más viejo y frágil de lo que realmente eres. Afortunadamente, hay pasos simples que puedes seguir para mejorar tu postura y parecer instantáneamente más joven. Para empezar, enfócate en alargar tu cuello, alinear tus orejas y hombros y hacer que tu pecho sobresalga ligeramente cuando te sientes. Al hacerlo, no solo parecerás más seguro y decidido, sino que también transmitirás fuerza y vitalidad. El pilates es una forma de ejercicio que puede ser particularmente beneficiosa para mejorar la postura, ya que fortalece los músculos centrales que soportan la columna vertebral. Además de mejorar el equilibrio y proteger contra caídas, una buena postura también puede ayudarte a parecer más joven y vibrante. Un estudio reciente en Alemania encontró que la apariencia de la piel de una mujer en su pecho, manos y brazos influye en cómo se percibe su edad. Al hacer ejercicio y participar en entrenamiento de fuerza, puedes ayudar a contrarrestar los efectos de la pérdida de músculo y los cambios en la densidad ósea que pueden afectar tu postura y apariencia general. No solo el ejercicio puede ayudar a mejorar tu postura, sino que también puede tener un impacto positivo a nivel celular. Se ha encontrado una relación entre el ejercicio regular y la tasa a la que los telómeros, las puntas de cada cromosoma que controlan el proceso de envejecimiento celular, se acortan más lentamente. Así que no solo te sentirás y parecerás más joven, sino que también serás físicamente más joven. Para Salma Hayek, bailar es una forma de ejercicio que disfruta. También incorpora caminar en su rutina diaria al pasear a sus perros. Al hacer del ejercicio una parte divertida y agradable de tu rutina diaria, es más probable que lo mantengas y obtengas los beneficios de una buena postura, mejor salud y mayor vitalidad. Salma Hayek jura por los masajes regulares para mantener sus músculos sanos y firmes y para oxigenar y activar la circulación en todo su cuerpo. Pero los masajes no tienen por qué ser caros. Aquí hay dos técnicas de masaje en casa que son efectivas y económicas. La primera es Guasa, una técnica de medicina tradicional china que ha ganado popularidad en los últimos años. Guasa implica raspar la piel con una herramienta de extremo redondeado o plano para aumentar el flujo sanguíneo hacia los tejidos blandos más cercanos a la superficie de la piel. Esta técnica no solo calienta estos tejidos superficiales, sino que también disminuye el dolor y puede proporcionar alivio inmediato. Otra técnica de masaje en casa para probar es el automasaje. No necesitas herramientas especiales para el automasaje y puedes hacerlo en cualquier lugar y en cualquier momento. Comienza de manera simple, usa tus dedos, nudillos o palmas para aplicar presión en el área de tu cuerpo que necesita atención. Y ahí lo tienen fanáticos del fitness. Los secretos detrás de la impresionante figura y vitalidad de Salma Hayek. ¿Pero sabías que hay alguien más que ha compartido sus consejos para una vida larga y saludable? Si te ha fascinado lo que has aprendido hoy, te recomiendo que no te pierdas la historia de Elsa Aguirre, una increíble mujer de 93 años que nos comparte sus valiosos consejos para vivir una vida plena y duradera. Haz clic aquí y descubre sus tres secretos invaluables. Y como siempre, si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido como este.